César Garza, alcalde de Apodaca, descartó la aplicación de un segundo refuerzo de vacunas anticovid-19 a adultos mayores para el municipio, al aclarar que dicha aplicación se abrió para ciertas zonas debido a un lote de vacunas autorizado por la Secretaría de Salud Federal. En este momento la vacunación general está suspendida, no hay cuarta dosis autorizada para adultos mayores, hay hasta tercera dosis de refuerzo, hubo una pequeña ventana para que algunos adultos mayores se aplicaran una cuarta dosis, con unas vacunas, un lote de vacunas que estaban por vencerse y las soltó el gobierno para que se las pusieran adultos como refuerzo, pero era un lote limitado, no fue un programa general y ya no estaban disponibles, así es que cuarta dosis, olvídense, no hay en este momento y no hay un programa autorizado por el gobierno federal para que generalizadamente nos apliquemos cuarta dosis de refuerzo, lo que sí es hasta tu tercera dosis, aunque en este momento, si no te lo aplicaste en los periodos establecidos, no hay disponibilidad de vacunación en este momento, hay que esperar una nueva fecha.